Creo que muchos de vosotros me conocéis, me llamo Cleto Sánchez y soy casi un ciudadano de Santorcaz al que me desplazo todos los fines de semana desde Madrid y donde una buena parte de mi familia reside temporal o parcialmente. Aprovechando estos tiempos en que todos tenemos que estar en nuestras clases recluidos, me voy a permitir contaros una historia, una historia de Santorcaz, de nuestro pueblo, que se remonta a los años 70 del siglo pasado. Probablemente los mayores la conozcan todos y probablemente también muchos de los jóvenes también la conozcan. Pero sin embargo, estoy seguro que hay otros que no la conocen y en todo caso vamos a aprovechar estos momentos para volverla a contar la historia y refrescar los acontecimientos que son divertidos y son interesantes. La historia se refiere a unas casullas, a unos ornamentos sagrados que se conservan hoy en la vitrina de la sacristía de la iglesia de Santo Torcuato y que se atribuyen al cardenal Cisneros. Son unas casullas bordadas con primor del siglo XV y que tienen un importante valor, no solamente económico, sino sobre todo afectivo, porque estos ornamentos son los ornamentos que lleva el cura párroco cuando se celebra la procesión del Santísimo Cristo de la Fe. Y es una tradición ancestral en que nuestro cura se desplace detrás del Cristo con esos ornamentos. Pues bien, como digo, la historia se remonta a los años 70 del siglo pasado. El cura párroco de entonces, sin permitir, no voy a citar su nombre, parece ser que estaba acuciado por unas deudas o por unos compromisos para arreglar la iglesia. El caso es que el buen hombre dispuso de aquellos ornamentos que se encontraban en unos cajones arrumbados en la sacristía de la iglesia. El párroco vendió aquellos ornamentos a unos tratantes, a unas personas que iban comprando cosas viejas por el pueblo de Santo Orcaz. Estos eran probablemente unos chamarileros. Pues bien, el pueblo no se enteró de esto, pero cuando había que preparar los ornamentos para celebrar la procesión del Cristo con mucho tiempo, por supuesto, por delante, el cura párroco no hizo por menos que confesar su error, bueno, su pecado. En todo caso, la noticia se difundió en el pueblo y causó un hondo disgusto. El párroco se arrepintió y se iniciaron las pesquisas para intentar buscar esos famosos ornamentos que tanto valor tenían para el pueblo, tanto valor sentimental tenían para el pueblo. Claro, se hicieron algunas pesquisas y los chamarileros no aparecieron. Aquellos fulanos, desde luego, se dieron a la fuga y no volvieron a pisar por Santo Orcaz. La verdad que el pueblo estaba consternado porque ya digo que se acercaba de algún modo la fecha de la procesión del Cristo y no disponían de los ornamentos. Alguien, con buen criterio, sin embargo, se acordó que había un hijo de Santo Orcaz que ocupaba en aquellos momentos un puesto relevante en la administración española, ya concretamente Luis Sánchez Velda. Bueno, pues a él se dirigieron y este señor, amante del arte, amante de lo antiguo y, por supuesto, muy amante de Santo Orcaz, desplegó todas sus influencias y consiguió que la policía y la Guardia Civil se movilizaran. Como digo, se acercaba la fecha de la procesión y los ornamentos no aparecían. Era ya el día de la procesión y seguían sin aparecer los ornamentos. El pueblo verdaderamente estaba consternado. Sin embargo, milagrosamente se produjo una llamada anunciando que era muy probable que los ornamentos habían aparecido. Rápidamente, el pueblo destacó a dos de sus ilustres vecinos con el encargo de ir a Madrid a recoger aquellos posibles ornamentos que faltaban en Santo Orcaz. La hora de la procesión se acercaba, el pueblo estaba nervioso, el cura estaba más nervioso todavía y el Cristo no pudo salir y no debía salir si no tenían los ornamentos. Finalmente, y con cierto retraso, afortunadamente llegaron los santos, los buenos emisarios, entregaron los ornamentos que finalmente habían aparecido, el cura pudo revestirse con ellos y la procesión se desarrolló con gran ilusión y con gran alegría este año, si cabe, en relación con otros años. ¿Qué es lo que había pasado con los ornamentos? Pues los chamarileros, que eran unos pobres hombres, se percataron que en cierta medida aquellos ornamentos tenían un valor y se los vendieron a otro chamarilero, quizá más poderoso, de Guadalajara. Este también se percató del valor y a su vez los vendió a un anticuario del rastro que disponía ya de un puesto importante en esta parte de Madrid. Este hombre, este anticuario, sí que fue consciente del valor que los tenía y se los envió a un prestigiosísimo traficante internacional de obras de arte, un belga. Bueno, ya sabéis lo que son los belgas. Y ahí estaban, y ahí estaban. Finalmente, la policía que siguió ese rastro consiguió discernir que efectivamente los ornamentos se encontraban en Bélgica. Gracias a las gestiones de nuestro embajador en aquel momento en Bruselas, se consiguió que la policía belga se incautara de los ornamentos y finalmente los entregaran a la administración española, que a su vez se los entregó al pueblo de Santorcaj, que era el depositario de los mismos. Algunos de los viejos del lugar y quizá de las personas pías, dijeron que aquello fue un milagro del Cristo, pues efectivamente los ornamentos llegaron justo en el momento en que se iba a celebrar la procesión. Bueno, no sabemos si fue un milagro, fue una casualidad, en todo caso fue un hecho maravilloso, que gracias al cual el pueblo logró recuperar los ornamentos. El cura fue perdonado y aquí paz y después gloria. Y la corporación municipal de aquel momento, con buen criterio, dedicó una de las calles, concretamente la calle que está en la casa del párroco, donde se ubica la casa del párroco, con el nombre de aquel benefactor, hijo del pueblo de Santorcaj, que fue mi tío político, Luis Sánchez Velda. Bueno, espero que esta historia os haya gustado y por lo menos os haya servido de entretenimiento para pasar unos momentos entretenidos y agradables en estos días de confinamiento. Buenas tardes.